No podemos hacer una representación, hablar de Roma, sin hacerle un pequeño homenaje a nuestro particular Baco, a nuestro particular Dios del Vino. Cuando vamos al teatro vemos películas de drama o comedia. Cuando vamos al circo vemos carreras de caballo, pero cuando vamos al anfiteatro vemos películas de acción. Y las mejores películas de acción que había en aquel momento eran precisamente la lucha de gladiadores. Veremos a continuación. Y ya les puedo adelantar que no solo había gladiadores hombres, sino que también había gladiadores mujeres. Porque el objetivo era representar no solo la lucha entre individuos, sino contar historias. Historias, por ejemplo, de Hércules contra las Amazonas. Y ahí necesitaríamos gladiadoras. Así es que, la LUDU, Nacho, cuando queráis podéis venir al escenario. ¿Vale? ¿Qué podría, tía? Se van equipando poco a poco porque es complicado. Bueno, les dejo con la LUDU. Salve, ciudadanos de Villena. Venimos, yo, aunque voy de militar, de milites, represento al lanista de la LUDU de Saúl Tuncívitas. El lanista es el propietario de la Escuela de Gladiadores, la LUDU, que se llama. El tema del espectáculo de la gladiatura es un espectáculo, y ahora contaremos un poco la evolución y la historia. Es un espectáculo que acompaña a toda la historia de la Romanidad, desde mucho antes de Cristo hasta el siglo, mediados del siglo V, que es cuando ya se van desapareciendo. Bueno, entonces, quiero comentaros el lanista, ya es el propietario. Bueno, luego comentaremos un poco cómo entra la gente, los individuos en la LUDU y qué relación tiene. Hoy hemos traído aquí cuatro gladiadores, bueno, tres gladiadoras y un gladiador. Y iremos comentando un poco el equipamiento que lleva. Pero antes de eso, hay que hablar un poco del origen de la gladiatura. En un principio es un rito funerario. Aproximadamente en el siglo V antes de Cristo, empiezan, que también hay otros pueblos, porque en Hispania también los íberos tenían ese rito funerario de cuando moría una persona importante, dos combatientes se inmolaban, o sea, combatían a muerte y la sangre del vencido se utilizaba como homenaje al difunto. Ese es el origen de las luchas de gladiadores. Eso fue una costumbre en los pueblos etruscos, pero también hay que decir que en los pueblos íberos también existía, y que aproximadamente en el año 300 a.C. era tal la popularidad que la gente iba a los funerales, no por el difunto, que a lo mejor no lo conocía, sino por ver los espectáculos de lucha. Entonces se va a convertir en un espectáculo. Va a pasar de rito funerario a espectáculo. Por favor, avanzar y colocaros un aplauso a nuestros gladiadores. Bien, hemos quedado que se convierte en el 300 a.C. en un espectáculo y llega a convertirse en el espectáculo predilecto de toda la romanidad, de los ciudadanos romanos. Bien, entonces se produce a su alrededor, se producen unas escuelas, las ludus, que normalmente están al lado de los anfiteatros. Luego se construye una, o sea, se crea una arquitectura a lo largo de todo el imperio relacionada con este espectáculo, como hoy día podríamos tener los campos de fútbol, que los hay en todas las ciudades de Europa. Entonces, antes os he comentado un poco el que yo representaba a la lista, al propietario. Vale, entonces, el origen de la entrada de... Ahora, intentar imaginaros, estamos en el siglo III, en el siglo II a.C. Hemos visto los soldados que van conquistando las Galias, primero las guerras púnicas, luego la conquista de la Galia, de Hispania, Germania, el imperio se va creando, los gladiadores como espectáculo va evolucionando y entonces, de hecho, en Hispania, el primer combate de gladiatura se produjo en el 209 a.C., cuando Escipión toma la ciudad de Cartagonova, que la llama Cartagonova, y hace un primer combate de gladiadores en honor a su padre y a su tío, Neo y Publio Correro de Escipión. Ese es el primer combate, no como espectáculo, sino como rito funerario. En Hispania, ya centrándonos, tenemos anfiteatros en Tarraco, en Segóbrida, en Mérida, en Itálica, lo que sería Sevilla, hay montones por toda la península, porque el espectáculo, hay un mundo a su alrededor, hay mucho dinero. Entonces, comentamos, los gladiadores, cuando entran a una ludus, vienen de diversos sitios, pueden ser desertores del ejército, pueden ser esclavos que han sido comprados a lo largo de todo el imperio, o pueden ser también autotorati, que quiere decir un ciudadano libre, ciudadano romano libre, que pide entrar a una ludus, y tiene condiciones físicas, evidentemente, y en el momento en que entra en la ludus, firma un contrato con el lanista, por el que se convierte en propiedad del lanista. Lo que quiere decir es que los gladiadores son como esclavos contratados del lanista, pero unos son hombres libres, que dejan de serlo, pero simplemente por un contrato. Los otros son esclavos que los han comprado, o, como he dicho yo antes, desertores del ejército. Pero en el momento en que entran en la ludus, están bajo la protección del lanista. No, si es un desertor, no lo pueden ejecutar, porque es propiedad del lanista. Entonces, luego, conforme los combates van avanzando, ellos se llevan una parte del dinero. O sea, aunque sean esclavos y tienen familia, incluso viven en la ludus, o en otros momentos viven fuera de la ludus. Estamos hablando de gladiatura profesional. Y estamos hablando... Vamos a ver, nosotros, y eso quiero decirlo, os voy a hacer ahora a lo largo de la exposición y de los combates, que vendrán enseguida, cuatro preguntas. Porque todo lo que trabemos de la gladiatura, el público, principalmente, viene de las películas. Las películas, las series, y mayoritariamente hay muchos errores. Lo que diríamos ahora fake news. ¿No? Entonces, voy a haceros una pregunta. La primera. Vosotros os acordáis que los signos en la arena, la arena es en el anfiteatro, los signos de vida o muerte. ¿Recordáis lo del dedito que baja y el dedito que sube, verdad? Bien, eso es un invento de la pintura del siglo XIX, la pintura historicista, y que en el Hollywood de los años 50, pues, le vino muy bien. Era una cosa muy simple. Eso es totalmente falso. Cuando se produce un combate y... En fin, hay un ganador. El público puede estar cabreado con el perdedor porque ha visto que, en fin, que no ha peleado con valor. Y entonces exige su muerte. La muerte, la palabra, utilizaba en yúgula. Yúgula, que es más o menos matarlo. Yúgular lo que sería la... Entonces, yúgula y se hacía extendiendo el brazo con la mano abierta, pero los dedos juntos. Sería una posición así. Entonces, hacían yúgula, que quiere decir como seguir. Es como la Guardia Civil cuando te paras en la carretera y dicen continuar, continuar, continuar. Bueno, la mano la tienen cerrada, pero los dedos abiertos. Eso quiere decir yúgula. Y cuando decir... O sea, lo del dedito, en absoluto. Y cuando es vida, era... Se extendía el brazo con el puño cerrado y enfrente, así. Vita. Y se decía vita. Vitae. Sería vita. O sea, sería yúgula y vita. Entonces, eso es lo primero. Y lo segundo, los combates no eran a muerte, evidentemente. Estamos hablando siempre de la gladiatura profesional. Porque combates sangrientos eran muy aficionados los romanos, pero normalmente en una munera, o sea, en un espectáculo de combates, empezaban por la mañana y acababan por la noche. Por la mañana eran combates pues de esclavos, prisioneros de guerra, de sectores. Eran sangrientos porque no valía nada la vida de esas personas. Después de... A mediodía, después de comer, empezaban los gladiadores profesionales. Un gladiador profesional y acabo enseguida porque querréis verlos pelear. Un gladiador profesional costaba muchísimo dinero porque tenía una muy buena alimentación, mejor que los regionarios. Tenía unos servicios médicos tan buenos o más que los patricios. De hecho, la investigación médica evolucionaba mucho a partir de las escuelas de las ludus porque cualquier herida tenía que ser curada. Estas personas se entrenaban diariamente y estaban preparados por un espectáculo. Combatían aquí, luego se íbamos... Me los llevaba a otro sitio, a Segóbriga, se iban a las Galias, a Germania, a Grecia, al norte de África. Era un espectáculo en el que había mucho dinero detrás. No era un espectáculo y matarse en diez minutos, por Dios. Es un poco un símil, ya sé que es un poco de risa, pero es como si Messi o los jugadores de primera división y la Champions League pues combatieran, o sea, combatieran, perdón, estuvieran en un partido de regional preferente y se pudieran hacer un esguince. No te puedes arriesgar a esas cosas. Y detrás de ellos hay un servicio médico, una alimentación, un entrenamiento. Entonces, pensemos un poco, entonces, los combates normalmente, rara vez, eran a muerte, rarísima vez, porque además el editor, que es el que pagaba los juegos, si moría un gladiador tenía que pagar por su vida y no solamente por el alquiler, sino por su vida. Entonces, era carísimo. Entonces, y luego, David, nuestro compañero, ha comentado al principio el tema de las mujeres. Hemos pensado las mujeres en la participación como gladiadoras es un hecho indiscutible, tanto por la literatura que hay como porque hay leyes, hay determinadas leyes que depende del emperador, hay leyes en que prohibían combatir a las hijas de los patricios o a las hijas de senadores prohibían combatir en combates. Eso demostraba que existían. Y luego, también hay la epigrafía, hay relieves, relieves y sarcófagos, o sea, relieves en piedra que muestran a mujeres combatientes. Entonces, ya vamos a ir directamente al primer combate, vamos a combatir Murmillo contra Tracio, por favor, los provocatos, retirados a los laterales. El primer combate, los tipos de gladiadores es Murmillo que tenemos a nuestra derecha, a Ferox, el Murmillo lleva un escudo, es un escudo cuadrado muy parecido al legionario, lleva un gladius, una espada corta, y lleva un casco cerrado con una cresta, con una cresta normalmente se adorna, representa un poco a un pez, porque normalmente el Murmillo peleaba contra el retiario, el retiario es el que lleva la red y el tridente, que es un símbolo de Poseidón. Entonces, lleva un protector, una greva en una pierna, la pierna del escudo, y una manicae, o un protector metálico, en el brazo derecho. Entonces, el Murmillo, digamos que es un gladiador defensivo, porque se protege con el casco, colócate, Ferox, colócate con el casco en posición de ataque, la greva le protege la pierna, o sea, tú ahora vas a atacarle de frente al público y está totalmente protegido, blindada. Entonces, lo peligroso es el contraataque que tiene con el duro. Y a nuestra izquierda tenemos a Carnatus, que es un tracio, el gladiador tracio, bueno, todas estas gladiaturas que yo estoy representando están totalmente documentadas y además te dicen por qué hay leyes, la ley Pugnandi, del siglo I, del tiempo de Augusto, que establece qué tipo de armatura lleva un gladiador, cómo debe de combatir, o sea, que está regido por leyes, no es todo vale. El tracio es, al final de la república, viene un poco de las guerras de Tracias, de las guerras del Ponto, contaminaria del Ponto en Grecia y lleva un casco también con ala redonda y coronado por un grifo, que es un animal mitológico griego, que es el símbolo principal del tracio. Lleva un escudo, un escudo cuadrado como el murmillo, pero más pequeño, mucho más corto. Como las peleas de gladiatura, el mundo quiere que vayan equilibrados, al tracio que lleva un escudo más pequeño, le coloca dos grebas, grebas altas que le protegen de las rodillas para arriba. Lleva una manica y también un protector en la mano del gladius y el tipo de gladius que lleva se llama sica, y es una espada curvada o curvada o en ángulo. Entonces, eso le sirve para entrar al otro gladiador, sea un tracio o sea un murmillo, entrar por el escudo. Entonces, por favor, colocaros, vamos a hacer, haremos tres combates, los combates, los combates son a puntos, no van a sangre y a matarse en absoluto, con el dinero que me ha costado estos gladiadores y además tengo que amortizarlos, van a tres. En el momento en que un gladiador toca con el arma sobre una parte no protegida del contrario, tiene un punto y a ganar. Volvemos a empezar. En este caso van a ser a tres puntos y, en fin, el que gane el mejor que se diría. ¿De acuerdo? Una cosa, perdón, normalmente en estos, perdonad, en estos combates tendría que haber un suma rudis que es el árbitro, a esas que hoy con las prisas, en fin, el suma rudis que es el que dirige el combate y tiene poder para parar en cualquier momento e incluso para ejecutar, dar la orden de ejecutar a un gladiador si no cumplen las reglas. Entonces, hoy no tenemos el suma rudis pero bueno, intentaremos desde aquí arriba llevar un control en cuanto haya un golpe. ¿Preparate? ¡Bugnate! 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 Habéis visto que el murmillo ha metido el gladius y le cortaría el cuello. evidentemente las armas no están afiladas y le produciría sangre porque le ha metido el gladius en el cuello por la parte de atrás. Vale, entonces, el combate lo ha ganado dos a uno el tracio. Muchísimas gracias. El público les animo a dar gritos y animar a los combatientes. Entonces, hemos dicho ya prácticamente lo de que los combates no son a muerte aunque en este caso los dos saldrían con heridas de sangre uno en el cuello y otro en la espalda. Entonces, vamos ahora van a entrar dos provocators es otro tipo de gladiador por favor dos gladiadoras vamos el provocator es un tipo de gladiador que se produce al final de la república cuando se época de César normalmente es el que abría los combates por la tarde el provocator lleva un casco redondeado no tiene ala se adornaba con dos plumas normalmente y son cascos redondeados como he visto muy distinto al resto de cascos llevan unos escudos unos escudos pequeños incluso más pequeño que el tracio llevan una protección una greva en la pierna y una manicae metálica o de cuero en el brazo que lleva el arma gladius llevan un gladius corto en este caso el provocator que es flama que es la de la derecha como es zurda lleva lleva el arma a la izquierda evidentemente es flama y gánica preparate perdón perdón un momento se me olvida una cosa una característica muy característica del provocator es el cardiopilax hemos visto antes en los legionarios al principio de la república en los primeros en el segundo y tercer siglo antes de cristo llevaban el cardiopilax este es el único el único el único gladiador que lleva un protector de pecho en el pecho porque llevan no llevan los escudos son muy pequeños y normalmente peleaban entre ellos entre provocator porque claro siempre se busca el equilibrio el equilibrio entre los combatientes entonces por eso llevan un un cardiopilax perdón ya prepárate pugnate el combate con provocator es muy agresivo y muy rápido gracias 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 Es un combate muy diferente al anterior, el burmillo se movía lento por el equipamiento y por el escutu, que pesa una barbaridad. Este es un combate muy rápido, por eso los ponían al principio de los espectáculos, la gente ya se animaba. ¿De acuerdo? ¿Preparate? Un segundo ataque. ¡Pugnate! ¿Vale? Vale, vale, vale. Flama la toca en la pierna, porque primero la ha tocado, pero la toca en el cardiopilax y el cardiopilax no vale. Cualquier zona protegida sigue el combate, pero la ha tocado la pierna. ¿Vale? Entonces ahora tendremos un desempate. Tener en cuenta una cosa y es lo que se puede respirar con esos cascos. Ya reíros de las mascarillas. Con el casco y respirando, haciendo ejercicio, respira solamente por los agujeritos. ¿Preparate? ¡Pugnate! Vale, vamos a hacer un cuarto porque ya le ha tocado la pierna dos veces. Eso hay que entrenarse para esa pierna. Si no te... ¿Preparate? Vamos ahora dos a una. Vamos a adelantar un poco, si no es muy corto, el combate. Y la gente quiere sangre. ¡Pugnate! Muy bien. Muy bien. Animar, animar a estas... ¡Bien! ¡Que se juegan la vida con el espectáculo! ¡Vale! Bueno, alto, alto, alto ya. Muchas gracias. Ya he vuelto a tocar en la pierna. Y a Nudos tenemos que mejorar la defensa de Gannickan en esa pierna. Muchas gracias. Salir los cuatro y que os vean las caras sin el casco. Hemos comentado una cosa, un par de comentarios antes. Ha habido el combate de Teracio contra Murmillo. Era un hombre contra una mujer. Eso estaba totalmente prohibido. Es una libertad que nos hemos... Por cuestiones de que llevábamos tres chicas, tres gladiatrices y un gladiador. Pero eso, ya os digo, a nivel recreativo estaba totalmente prohibido. Dice que no nos que... Tenemos que irnos a comer. Muchísimas gracias y espero que les haya gustado y que haya gustado el mundo de las gladiadoras muy, muy diferente a las películas. Gracias. Que vengan los gladiadores para que veáis que estaban detrás de ellos. Bueno, hemos hecho un viaje bastante, bastante intenso. ¿Ha sido largo? Sí. ¿Ha habido mucho? Sí. ¿Quizás demasiado? También. Pero hemos tenido que exprimir el tiempo al máximo. Como han podido ver, hemos tratado de darle a Roma lo que es de Roma y a los síberos lo que son de los síberos. Desgraciadamente rompemos muchos mitos de Hollywood, pero eso es lo que hemos intentado hacer. Hacer un reparo histórico. Así es que yo ya, para despedirme del todo y podernos irnos todos a comer, luego les pediré a los recreadores que nos juntemos todos en las escaleras para hacer una foto de recuerdo. Y ya solo me queda despedirme de todos ustedes, invitar a que suba Ramón, presidente del Sanicornio, y, por supuesto, un... ¡Viva el vino! ¡Viva! Gracias, Pedro. Ramón. Gracias. Gracias.